Mucha atención amigos y amigas, aquí están los detalles del ascensor miércoles 25 de mayo. Para su excelencia el presidente de la Augusta Cámara, Rubén de León, honorable diputado, el ascensor le da menos 30 puntos, la peor, la execrable, la del pantano, la oscura, la que nadie quiere. Excelencia, frene los gastos de viaje, tres diputados andaban por Marruecos, queremos informes de en qué benefició ese viajecito al pueblo. Para el honorable alcalde de la comuna capitalina, José Isabel Blandón Hijo, el ascensor le da menos 10 puntos, que es malo, ¿ah? El desalojo de locales de la buveniría estuvo bien, pero faltó manejo. A ver si hay un poquito más de tacto y de planificación. Para la flamante ministra de Educación, honorable ciudadana Marcela Paredes, el ascensor le da hamburguesa de aire, nada arriba, nada en el medio y nada abajo. Todavía no hay un informe sobre la evaluación de los resultados del programa de los horarios extendidos. Estamos a la espera. Para el honorable ministro de la vivienda, Mario Echeleco, el ascensor le da 10 puntitos que son buenos. La cartera que dirige inició reparaciones en los edificios de Curundú. Enhorabuena. Y finalmente para la licenciada Ana Pastor, que nos visita, es la ministra española de Fomento. El ascensor le da 30 puntos en el lado positivo, porque reconoce y reafirma el progreso alcanzado en nuestro país. Claro, ella ha visto el progreso de la ciudad, pero tiene que recorrer un poquito más el territorio nacional. Hasta que amigos, los detalles del ascensor para miércoles 25 de mayo.